Bendecidos sean mis amigos, mis tesoros del universo infinito. Bendecidos sean este, oeste, norte y sur. Y bendecidos sean los cuatro puntos cardinados, de los cuales necesitamos toda esa potencia de energía positiva que hay en ellos. Este, oeste, norte y sur. Bendecidos sean todos. Hoy le tengo un sencillo ritual para esos días cuando nos levantamos y estamos desorientados y sentimos que todo nos sale al revés. O que no estamos en armonía con la esencia divina de nuestro ser interior. Todos los días nos levantamos y lo primero que hacemos es ir al baño. Para darle un baño con esa bendita agua que nos regala en armonía la madre naturaleza. Y para ello solamente vamos a hacer una noche anterior. La noche anterior vamos a coger una copa de agua, una copa de agua y le vamos a echar un poco de sal. Después vamos a comprar, que eso lo pueden comprar en cualquier tienda esotérica, tienda naturista, una matista. Yo le digo la piedra de la sanación. Es una piedra de transformación con su color morado. Entonces esa noche ustedes van a hacer, y van a colocar la matista dentro del agua la noche entera. Van a colocar su mano en reverencia y la van a pasar por todo su cuerpo. Bueno, en la mañana siguiente ustedes cuando se levanten, primero levantan la mano y le dan gracias a Dios por este nuevo día, como siempre deben hacerlo. Y después van a sacar su piedra, su piedra, y la van a pasar por todo su cuerpo, por las manos, por la cara. Es como si se estuvieran dando un baño de amatista. La van a pasar por su piel, principalmente por los centros, por los chakras, por todo, por todo el centro de su cuerpo, por la espalda, por los pies, por todo. Y lo van a hacer con tanto respeto y con tanto amor. Cuando terminen, le van a dar un beso, la van a llevar a su corazón, y después la van a colocar en la copa de agua con sal. Pero, ¿qué van a hacer? Durante esa piedra esté ahí, ustedes van a ir al baño, pero van a comprar un jabón de sándalo y un jabón del amor. Los dos lo pueden encontrar en botánicas o en tienda naturista. Jabón del amor y sándalo. ¿Qué van a hacer? Cuando lleguen al baño, ustedes primero se van a dar un baño con el jabón de sándalo, repitiendo un mantra. Los mantras y las oraciones son herramientas muy poderosas en estos tiempos. Se dice que cuando una persona repite mantras, principalmente los mantras de Hare Krishna, de Lord Shiva, o el mantra del Padre Nuestro, un mantra muy universal que todos conocen, también pueden utilizar el Padre Nuestro, también funciona de maravilla. Y van a ir al baño y se van a dar primero, se van a bañar con el jabón de sándalo. Repitiendo este mantra, este mantra muy poderoso que le va a traer mucha sanación, se van a sentir plenos, se van a sentir regocijados con la vida. Y van a repetir, mientras se bañan con el jabón de sándalo, jaya, jaya, shimba, shiva, shambó, majadeva, shambó, shiva, shambó, majadeva, shambó, y se van a bañar con jaya, 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 repitiendo jaya, 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 jaya. Después que se saquen el jabón de sándalo, completamente con el mantra, jaya, jaya, shiva, 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 entonces se van a volver a dar un baño con el jabón del amor. Y van a repetir indefinidamente, mientras se bañan, majadeva, jambó, majadeva, jambó, para que se sientan a plenitud, no busquen los significados. Los mantras son palabras sácritas que traen mucho amor, mucha armonía, no dan plenitud, expanden el ser, no se eliminan la negatividad. Después que repitan varias veces, majadeva, shambó, majadeva, shambó, pero con amor, con alegría. Entonces, ustedes van a volver a buscar esta piedra y la van a enjuagar con agua natural, con agua natural, y la van a llevar al sol, la van a dejar por lo menos 10 minutos en una ventana donde les se sienta más cómodo. Después, ustedes van a coger un poquito de jabón de sándalo, un poquito de jabón de sándalo, con su perfume favorito, y lo van a poner en sus manos. Entonces, van a hacer por último esto que yo estoy haciendo. Van a levantar sus manos, y después van a volver a pasarla por su cuerpo. Repitiendo. En este día doy gracias y bendigo todos los seres de luz. Y repitan otra vez. Bendiciendo todos los seres de luz, majadeva, shambó, gracias porque hoy he vuelto a nacer. Gracias porque cada día es una oportunidad, una oportunidad de crecimiento. Hoy me siento favorecida y bendecida de mi Dios infinito. Y doy gracias por todos los dones recibidos. Por mi amada presencia yo soy. Gracias, Padre, porque soy tu hija y soy bendecida. Amén. Muchas gracias. Y yo espero que este sencillo ritual le traiga mucha armonía, mucha paz, mucho amor. Háganlo, señores. Estamos en tiempo de crecimiento, en tiempo de sanación, en tiempo de entendimiento, de expansión. Que Dios me lo bendiga, me dé mucha, mucha salud, mucho amor, mucha prosperidad. Y hábranse, señores. Sea receptivo. Bendigan toda la situación por la que estén pasando. El amor es una oportunidad, es un derecho de nacimiento. Que así sea, así será. Hari on chantio.